Agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario. Recuerden que ayer tuvimos la primera charla, la primera conferencia a cargo del doctor Mijail Mondol, quien habló acerca del problema de la historiografía y los desarrollos contemporáneos, el horizonte crítico del periodo contemporáneo. Hoy vamos a hablar acerca del caso de la poesía en Centroamérica y el expositor es justamente el doctor Carlos Francisco Monge. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera un poco plantearles que sigamos una dinámica similar a la que utilizamos ayer. Para quienes no estuvieron, lo explico. Básicamente, vamos a escuchar en primer momento la exposición del profesor Monge. Él tendrá unos 40 o 45 minutos para desarrollar su trabajo, para exponer sus ideas. Y una vez que termine ese primer momento de exposición, pues entonces vamos a dedicar unos 15 minutos para atender consultas, preguntas, observaciones, comentarios de parte de los asistentes. Básicamente con el propósito de fomentar el diálogo, de discutir un poco acerca de estos temas que nos reúnen durante la semana. Es muy importante que tengan presente que este seminario continúa mañana. Mañana tenemos una tercera conferencia y el jueves tendremos la cuarta y última, ¿no? Siempre a las seis de la tarde y a través de esta misma plataforma. También es importante que les recuerde que esta actividad o este conjunto de conferencias, este seminario, se da en el marco del Bicentenario, de la Independencia, ¿no? Es parte de las actividades conmemorativas y tiene la finalidad de ir un poco también anticipándose al inicio del ciclo lectivo, al año universitario, que nuestra institución comenzará justamente el próximo lunes, 8 de marzo, ¿no? Entonces ha sido también un espacio un poco más relajado, más tranquilo para hablar sobre estas cuestiones. Dicho esto, a mí me corresponde presentar al doctor Carlos Francisco Monge. Lo voy a hacer con el permiso suyo de una forma muy breve, para no robarle tiempo al fondo de la exposición que nos reúne hoy, ¿no? Bueno, el doctor Carlos Francisco Monge hizo sus estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho una extensa y muy valiosa trayectoria como académico en la Universidad Nacional, más particularmente en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Es además integrante de la Academia Costarricense de la Lengua y correspondiente a la Real Academia Española por Costa Rica. Recuerden ustedes que el profesor Monge ha publicado una vasta obra crítica, ¿no? Que recoge tanto estudios como antologías, ¿no? Entre los más significativos podríamos mencionar, por ejemplo, perdón, la Antología Crítica de la Poesía de Costa Rica, publicada en 1993, Costa Rica Poesía Escogida en 1998, una antología de poesía costarricense contemporánea traducida a lengua inglesa en 2012, así como un libro dedicado a una colección de poemas en prosa titulado El Poema en prosa en Costa Rica, publicado en 2014, y también una antología bilingüe publicada en español y japonés titulada Poesía de Costa Rica en 2019. Ha sido también autor de obras fundamentales como El Vanguardismo Literario en Costa Rica, 2005, La Rama de Fresno en 1999, y un libro de ensayos, ensayos críticos muy, muy interesante, titulado La Imagen Separada, de 1984. También recuerden que tiene una importante producción como poeta, así que hoy nos podrá hablar también desde esa doble perspectiva, que yo sé que la suya es más comúnmente la del académico, pero también podría hablarnos desde esa otra dimensión, recuerden que ha merecido el Premio Nacional de Poesía Aquileo Echeverría, y que sus obras pues ya constituyen una producción que abarca desde 1972 hasta la actualidad. Bueno, no digo más para no demorar la intervención del profesor Monge, pero desde luego que están ustedes en presencia de uno de los profesores más apreciados de nuestra facultad, y uno de los profesores más valorados de nuestro programa de maestría. Sin más, le cedo la palabra al profesor Monge. Para mí, por supuesto, es un honor y una dicha que me hayan invitado junto a otros distinguidos colegas a este ciclo de charlas y de conferencias que tienen dos elementos en común, por supuesto. Uno de ellos es repensar, o pensar más bien, el asunto este del bicentenario, de la independencia de los países centroamericanos, que no deja de ser significativo porque ya desde este momento nosotros podemos hacer una especie de evaluación histórica, si se quiere, con la gran ventaja del tiempo, ¿no? Nosotros evaluamos o pensamos o meditamos mucho mejor, en mejores condiciones, una historia de 200 años que alguien de hace 100 años o hace 150 años, ¿no? Y el segundo aspecto es el que el doctor Evaldo Dano ha mencionado, el papel, o más bien nos ha invitado a reflexionar sobre el papel de la crítica, sobre el papel que nosotros tenemos como lectores, lectores de diferente índole naturalmente y de diferente especialidad, porque somos en el fondo lectores de una historia, lectores de una literatura y lectores de nuestra propia conciencia de la realidad. De modo que el bicentenario nos va a servir, o nos ha servido, como un buen aliciente para ver qué es lo que nos ha ocurrido. Desde luego yo tengo que aludir con alguna frecuencia en esta pequeña charla que tenemos hoy, pues a los adelantos, los estupendos adelantos que nos ha planteado ayer el doctor Mondol, porque lo que yo voy a plantear hoy aquí tiene un poco que ver con lo que él señaló, digamos que de refilón. Es no tanto la historia de la literatura centroamericana, ni siquiera la historiografía de la literatura centroamericana, sino una especie de interpretación desde el presente de lo que en mi modesto criterio ha ocurrido con una de los géneros ciertamente canónicos, pero uno de los géneros que en Centroamérica se ha dado con bastante abundancia, que es la poesía. De modo que ha hecho bien, si me permiten decirlo en público, ha hecho bien mi presentador en hacer cierto hincapié en mi papel, en mi modesto trabajo de ya de varios años como crítico literario, incluso como recopilador, como antólogo. Bueno, puede que también cuente, si uno lo piensa a fondo, pues también cuente mi, digámoslo así, mi afición, aunque parezca exagerado, mi afición a escribir. Es decir, ese papel puede ser que también vaya a influir. Lo que sí, de lo que sí quisiera hacerles tener claro, o hacerles que ustedes lo tengan claro, es que lo que yo planteo aquí inmediatamente es una especie de historia, una especie de desarrollo de la poesía centroamericana, pero no con ese término, sino con el término con que se anunció el título, vicisitudes de la poesía en Centroamérica, vicisitudes, sucesos, sucesos que pudieron haber sido negativos, perjudiciales o afortunados, etcétera. Esas son las vicisitudes. Pero también de una poesía que uno tendría que preguntarse desde ahora, si es una poesía en Centroamérica o si es una poesía centroamericana. Y vamos a verlo en estos 200 años que he elegido, desde 1820 hasta nuestros días. De modo que, insisto, es una especie de interpretación de lectura, no más, de alguien que desde un cierto momento de la historia quisiera, por decirlo así, meter las manos en el charco a ver cuántas olas podría uno remover. Y desde luego, uno de los aspectos que ayer nuestro colega Mondo lo adelantó es ir examinando con estas pequeñas reflexiones el verdadero, o más bien el papel que la historiografía y la crítica literaria ha desempeñado a lo largo de este periodo. Pero entonces, pasemos a un segundo aspecto. Una poesía centroamericana, lo digo como pregunta, ¿no? Si uno piensa, cuando se habla, la poesía de Centroamérica, es difícil pensar que existe una poesía de Centroamérica que sea distinta de la poesía de Guatemala, perdón, de Colombia o la poesía de México. Porque esa preposición de es la que nos puede llevar a confusión. Me pongo un poco pedagógico, si ustedes me lo permiten. Nosotros hablamos, por ejemplo, del vino de Chile. Nosotros hablamos de las lenguas de los aztecas. Pero es más difícil pensar en hablar de la poesía de Centroamérica. Tampoco es que estamos hablando de que la poesía es un ente universal, más allá de la historia, más allá de la geografía. Eso tampoco es así. Lo que sí parece cierto, o más bien sostenible, es que la poesía está arraigada en su historia, en una historia. Ahora interpreta la historia desde su propia construcción, digámoslo así, discursiva. El poeta habla desde su historia, desde sus condiciones y desde sus circunstancias, y a partir de eso entonces construye un discurso. Por supuesto que hay muchos mitos, ¿no? La idea esta de que el poeta se inspira, la idea de que el poeta contempla el mundo y lo absorbe para sí y lo expresa. Esos son mitos sobre los cuales podríamos charlar después, ¿verdad? Mi hipótesis, es una hipótesis excesivamente pragmática, es afirmar que la poesía centroamericana, la poesía en Centroamérica, o como queramos llamarla, nació con la independencia. Nos preguntamos entonces, ¿hubo una poesía colonial? Yo creo que en esto es mucho mejor, más oportuno, remitir a la charla del jueves 4 de marzo, que nos va a ofrecer el profesor Alexander Sánchez, con toda seguridad, y ahí estaré de primero oyendo sobre esto, porque ese es un tema también que requiere análisis, requiere revisión, etcétera, ¿verdad? Yo me voy a concentrar, o más bien me voy a limitar, a este gran periodo del Bicentenario, y seguramente podríamos charlar muchísimo sobre esto hoy, o en los días venideros. Entonces, para pasar a un tercer aspecto, ya quisiera exponerles en el tiempo que se nos concede, pues hablar de estos 200 años de poesía centroamericana. Por supuesto que uno de los aspectos elementales es que nosotros no hemos podido conocer la poesía centroamericana, sino a través o mediante fuentes documentales y su inevitable relación con la poesía culta. No tengo a mano, ni lo he tenido hasta el momento, fuentes, digámoslo así, fiables, que me permitan hablar de una poesía, por ejemplo, una poesía popular en Centroamérica. No he tenido documentos, es una investigación que está ahí cayéndose de la mata, no puedo hablar si hubo juglares, si hubo poesía popular, si hubo cantos, lo cual es imaginable. Pero en este caso, si ustedes me lo aceptan así, como petición de principios, vamos a hablar, o me voy a limitar a hablar de lo que tenía a mano, es decir, la llamada poesía culta, la poesía incluso escrita por los sectores sociales letrados en Centroamérica. Y eso naturalmente nos puede llevar a muchos otros temas, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el poder político y la creación literaria? ¿Cuánto de lo que se escribió en Centroamérica a lo largo del siglo XIX representa realmente una visión más o menos integral de lo que ocurre o de lo que se da o de cómo es esta zona que le hemos llamado Centroamérica y cuánto no será una visión particular sesgada quizá de grupos sociales interesados, interesados en muchos sentidos. Pero comencemos a hacer una especie de elenco o de catálogo de nombres que no quisiera caer en semejante acto de aburrimiento, pero vamos a hablar de algunos nombres que tenemos por ahí anotados. Un primer nombre que habría que considerar es el de Rafael García Goyena, que fue un intelectual, un político, ¿verdad? De la segunda mitad del siglo XVIII, él fallece en 1823. Pero oigan bien, él escribe prácticamente al final de su vida, cerca de 1822, un poema que comienza a convertirse en emblemático. Se llama Canto a la Independencia de Guatemala. Vean ustedes que con eso se dice todo. Porque a partir de allí, nosotros vamos a observar que la mayor parte de la poesía centroamericana siempre ha tenido una función ancillar. Es decir, la poesía ha de servir para algo. Eso lo vamos a ver hasta ayer. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, pero es fundamental ese dato. Lo que pasa es que García Goyena es un hombre formado desde el punto de vista literario y en general cultural e intelectual, está formado en el neoclasicismo español, naturalmente. Entonces, los tópicos y la retórica que aparecen en este poema, que es un largo poema, por supuesto, de elogio a la patria naciente, es un poema que exalta la independencia, que exalta la libertad, que exalta los rasgos, digamos, espirituales de esa nueva patria que se ha estado formando, esa tierra de la que él habla. Eso va a ser un rasgo esencial a lo largo de todo el siglo XIX y hasta una buena parte del siglo XX, como lo veremos. Con esto surge entonces lo que los críticos en general llaman la poesía cívica o la poesía patriótica, que se prolongó, insisto, durante todo el siglo XIX. Vean ustedes que cuando hablamos nosotros de poesía cívica o de poesía patriótica, también nos hace pensar en nosotros mismos, es decir, en el tipo de himnos, de cantos patrióticos que aprendimos a entonar en nuestra formación primaria, ¿no? Desde nuestro himno nacional hasta cantos fervorosos, por ejemplo, el himno al 15 de septiembre, el himno a Juan Santa María, el himno a Colón, y tantos otros, de los cuales nosotros, en aquella infancia, aquella dulce infancia que tuvimos, lo único que conseguíamos era entusiasmarnos para cantar a coro con nuestros compañeritos y amigos, aquellos cantos que no nos decían mucho. Lo único que sabíamos es que había que cantarlos con entusiasmo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la poesía patriótica siempre ha estado allí a flor de piel en la conciencia de nuestras sociedades, ¿no? Pero en Centroamérica sí que había poesía cívica, poesía patriótica desde muy temprano, ¿verdad? Hay autores como Juan Diegues Olaverri, ya del siglo XIX, él era salvadoreño, está Miguel Ángel Álvarez Cacho, también, que hace esta poesía patriótica, y hay un ejemplo de un tal, permítanme ese adjetivo tan descortés, un tal Tadeo Nadeo Gómez, poeta guatemalteco que escribió en Costa Rica, o más bien sobre Costa Rica, un pequeño folleto que anda por ahí, afortunadamente, reproducido ya en versión facsimilar, el Clarín Patriótico, publicado en 1857, como si dijéramos nosotros al día siguiente de la guerra, de la campaña del 56. Es un canto interesante, por supuesto, que elogia a los próceres, en este caso de Costa Rica, sobre todo a Juan Rafael Mora y a los héroes de la época, el Clarín Patriótico, es un llamado a la libertad, un llamado a la justicia, un llamado a la equidad, desde aquel momento, ¿verdad? El Clarín Patriótico, estos son ejemplos de poesía patriótica. Pero también en el siglo XIX aparecen junto a estos poemas patrióticos y muchos otros, incluso los mismos escritores escriben diferentes variedades de esto, aparece lo que se conoce como, vamos a decirlo así, la poesía sobre la naturaleza. Hoy diríamos más o menos la poesía ecológica, ¿no? Pero siempre al modo del neoclásico o del prerromanticismo, en el sentido de que son poemas que elogian el mundo natural, la feracidad de nuestra tierra, la belleza de los mares, las montañas, los ríos, la noche, los volcanes, etcétera. Es una poesía que también corresponde a su medida a esta especie de exaltación de lo nuevo, de lo propio, más que exaltación de lo nuevo, la nueva exaltación de lo propio, en este caso el territorio, la naturaleza, lo que se ve. Bueno, pues tengo dos ejemplos aquí más o menos a mano, uno de un poeta guatemalteco, Alberto Mencos, que escribe un poema que se ha hecho para los conocedores de la materia, se ha hecho algo así como emblemático, un poema que se llama El Quetzal. Desde luego ya se imaginarán ustedes, ¿no? Es un homenaje de admiración, etcétera, a esta ave que a su vez era emblemática, etcétera. Y otro coterráneo, José Batres Montúfar, que escribe entre muchos otros un poema cuyo título lo dice todo, El Volcán Agua. Un largo e interesante poema sobre este tema. Entonces ya tenemos una segunda, digámoslo así, modalidad, ¿verdad? Primero la poesía cívica y patriótica, la poesía sobre la naturaleza. Claro, también uno piensa, y la otra poesía, la que nosotros estamos habituados a leer en las antologías, en los libros de declamación, ¿qué pasa con la lírica amorosa? Por supuesto que la había y en abundancia. La vamos a llamar, por lo pronto, lírica, la poesía lírico sentimental, porque hay otro tipo de poesía lírica que no es necesariamente de tipo sentimental. Cuando estamos hablando de esto, es esa poesía de la que nosotros tenemos pleno conocimiento, la poesía de amor, la poesía de despecho, de esperanza, de nostalgia, de por el bien o el ser perdido o deseado. Perdón. Esta poesía lírica, sentimental, por supuesto que ya comienza a imitar los ecos que llegaban del romanticismo europeo. Es decir, de escritores como de poetas clásicos para entonces como Alfred de Musée, como vamos a pronunciarlo a la francesa como Hugo, Víctor Hugo, Lamartine y también españoles, ¿no? Espronceda y el infaltable Becker. Es una poesía lírica sentimental que abundó en nuestro medio. Ahorita vamos a pasar a lo de las antologías. La otra modalidad es la que abunda en la poesía centroamericana del siglo XIX es la poesía satírico-burlesca de los, digamos, de los versos moralistas del neoclásico español. Aquí tengo que hacer una segunda referencia y es remitirlos e invitarnos todos, por supuesto, a la charla de mañana miércoles 3 porque el doctor Valtodano se va a dedicar a exponernos sobre la variedad de la literatura jocosa. Por tanto, no me voy a meter en ese terreno no solamente por inoportunidad sino por inopia porque no tengo los conocimientos que sí que tiene el doctor Valtodano. pero sí mencionar un dato elemental ¿cuál es el papel que desempeñaría o que desempeñó más bien esta modalidad discursiva o más bien este género discursivo? Es decir, ¿qué papel desempeñó la poesía burlesca, la poesía satírica, la poesía paródica, la poesía que buscaba no solamente provocar la risa si es que ese era su proyecto principal sino el papel político de trasfondo que tenía esta poesía jocosa? Hay que estudiar o más bien señalar con más cuidado el papel que desempeña este tipo de literatura. En el caso de nosotros yo presumo que la mayor parte de la audiencia conoce bien la lírica costarricense. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la poesía de Aquileo Echeverría es una poesía divertida, jocosa, etcétera. Hay que estudiar eso a fondo y además Aquileo Echeverría escribe eso a principios del siglo XX y la verdad es que la poesía satírica o jocosa, etcétera, viene desde mucho antes, tiene una historia extensa. Hay un texto inicial si se quiere así, 1806 se tiene noticia y se tiene el texto de una carta irónica para entrar a la moda. Vean ustedes qué interesante el título, carta irónica para entrar a la moda de José Tomás a Dalí y Gamero, también un poeta que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, fue un hombre que como en aquella época muchos de ellos morían muy jóvenes, vamos, tenían una vida muy corta desafortunadamente comparado con las expectativas de vida actuales, se entiende, ¿no? Pero es un poeta importante, se conocen unos cuantos textos de él y es un tipo de poesía muy interesante. Luego, hay otro autor que sí es como clásico, aquí, ayer vi y me parece que está aquí pero no me atrevo a revisar, una profesora hizo un estudio importante, estupendo, en la maestría en culturas centroamericanas sobre ese autor, Antonio José de Irizarry, ¿verdad? Un autor, este, digamos que de la primera mitad del siglo XIX, Antonio José de Irizarry publicó, o se le publicaron más bien, en forma casi, casi que póstuma, unas poesías satíricas y burlescas en 1867, él murió, aquí lo tengo anotado, en 1868. Claro, estas poesías satíricas y burlescas que tienen un enorme interés, insisto, las fue publicando, vamos, las fue escribiendo más o menos desde 1820, ahí hay información suficiente para saber que eso fue, digamos, las fue escribiendo durante todos esos años y se publicaron, como les digo, a punto de muerte de nuestro autor, ¿verdad? Tenerlos en cuenta. Y hay otros poetas de obra satírica como, bueno, otra vez, como Batres Montúfar, como Joaquín Vasconcelos, como Francisco Díaz, como Antonio Guevara Valdés. Ellos tienen su obra dispersa, ya veremos dentro de unos momentos ese fenómeno, pero se conoce este tipo de obra de tipo satírico. Ahora bien, exponiéndoles estas tres o cuatro modalidades, más o menos sobresalientes, más o menos notables, hay que tener muy en mente también el surgimiento, el brote de la actividad editorial y la difusión de la poesía centroamericana. Eso es un dato que a veces se conoce poco, pero que conviene hacerlo, porque con la actividad editorial aparecieron, por supuesto, mucho más numerosas publicaciones en Centroamérica, sobre todo en Guatemala y en El Salvador. En Guatemala, por su desarrollo cultural, técnico, incluso económico, explicar y por qué fue, siguió siendo como el centro de este conjunto de repúblicas que nacieron en el siglo XIX. Tenían más condiciones, evidentemente mejores fuentes de financiación, mejor apoyo, mejor auspicio, etcétera. Perdón. Y entonces la actividad editorial comienza a hacerse mucho más intensa, pero también en El Salvador. En El Salvador, a veces, tal vez desde nuestro entorno, creemos que o hemos venido creyendo también uno de los grandes mitos de que somos un país culto, etcétera, etcétera. Pues no. Los países desarrollados con universidades, con actividad editorial, con una cantidad realmente pasmosa de escritores, a partir de 1850, están en El Salvador y están en Guatemala. En menor cantidad en Honduras, en Nicaragua y en nuestro país. Pero bueno, aquí está el significado que mencionaba ayer, nos mencionaba ayer don Mijail Mondol, ¿verdad? El papel, el surgimiento, por supuesto, y el papel de las antologías, de lo que llamaron los florilegios, los parnasos, que vienen siendo todo más o menos lo mismo. Entonces, vamos a encontrar varias antologías célebres, desde nuestro punto de vista, de poesía centroamericana y de poesía nacional de Centroamérica. Escrita, poesía escrita más o menos desde 1850 y durante la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Insisto, en Guatemala y en El Salvador. Y hagamos una pequeña enumeración de estas antologías de las que tenemos noticia. Una, la de la que se tituló Galería, ven ustedes el título, Galería Poética Centroamericana. Es una obra ingente, una obra realmente para uno inimaginable que un autor o un intelectual recopile tres tomos de poesía centroamericana, tres tomos grandes, gorditos, nutridos, ¿verdad? Que fue publicando, el primer tomo apareció en 1873, luego aparece un segundo tomo en 1880 y un tercer tomo en 1888. Eso es un tesoro. Eso es una especie de catarata del Niágara en materia de poesía. Obras extensas reunidas por Rafael Uriarte. Luego aparece otro experimento en 1882 de José María García Salas un parnazo centroamericano. Un parnazo centroamericano del que no tengo total noticia porque lo único que tenemos a mano de este parnazo es los autores que tuvieron como apellido la A. Es decir, el proyecto de José María García era hacer un gran parnazo centroamericano en orden alfabético. Lo que se tiene a mano salvo mejor noticia del doctor Mondol lo que se tiene a mano es este o tengo el tomo del parnazo centroamericano es de ese primer tomo. Pero claro, esto se compensa con otros. En 1884 aparece otra gran antología grande en los dos sentidos es el cualitativo y el cuantitativo titulada Galería Salvadoreña. Se publica un primer tomo en 1884 y un segundo tomo en 1892 por Román Mayorga Rivas que era un hombre nacido en Nicaragua pero que fue a vivir a El Salvador y allí hizo este estupendo trabajo. Igual, son dos tomos muy nutridos donde comenzamos a descubrir porque no tengo otra palabra a descubrir poetas muy importantes de una innegable calidad literaria no todos se entiende pero que comenzamos a digamos a redescubrir lo que ya aquellos grandes intelectuales y dedicados a la causa fueron reuniendo y nos han digamos regalado a lo largo del tiempo con esta mina de literatura centroamericana. Ya hacia finales del siglo me parece que sí lo tenemos aquí nosotros claro tenemos el caso de la lira costarricense se publicó el primer tomo en 1891 el segundo tomo al año siguiente en 1892 por un hombre que era un político que era un abogado un hombre de estado no 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 sabía mucho de poesía no creo que no escribía poesía en fin pero le gustaba mucho eso y él se vio por decirlo así obligado a buscar literatura costarrica porque a alguien se le había ocurrido que en costarrica se daba mejor el café que los poetas y en honduras también ayer vi el o sea el doctor mondón lo tiene lo señaló ayer un tomito de honduras de literatura hondureña que se se titula honduras literaria cuyo primer tomo que es de 1899 o sea prácticamente finalizando el siglo el primer tomo se dedica a la poesía un fenómeno que ya nos va acercando a final del siglo más o menos después de 1875 se da una especie de fervor por conocer de parte de los intelectuales de los poetas de los escritores por conocer la literatura de fuera la literatura europea y entonces se da un fenómeno que requiere también un estudio más minucioso que es el fenómeno de la traducción porque estos poetas centroamericanos algunos tenían formación suficiente como para aprender otros idiomas para manejarlos con cierta dignidad y cierta soltura literaria y entonces muchos de ellos recibieron o tuvieron en sus manos literatura escrita en sus lenguas originales europeas y travesearon por decirlo de alguna manera el traducirlas entonces se da el fenómeno de que se traduce se comienza a traducir en el siglo XIX poesía francesa poesía inglesa poesía alemana curioso ¿no? entonces sabemos que hay si no abundantes hay suficiente material que nos habla de que nuestros propios poetas centroamericanos ya en el siglo XIX estaban traduciendo poesía europea poesía otra vez de Hugo de Coupé de Lord Byron de Thomas Gray de Hines de Gautier ahí están Rubén Darío primera vez que lo menciono aquí Rubén Darío hizo algunos esbozos de traducciones de poesía francesa entiendo que también de poesía inglesa pero ya venía una tradición anterior a él de traducción de poesía ese es un aspecto que nosotros deberíamos tener muy en mente porque así podemos ver cómo se fue formando la literatura en Centroamérica en particular la poesía por supuesto que eso trae algunas consecuencias inmediatas ¿no? una de ellas es la preparación para el cambio si me permite la palabra para el cambio de paradigmas poéticos es decir comienza a modificarse la idea misma de la poesía y no estoy hablando de cánones simplemente de ideas de la poesía de la poética el conocimiento del parnasianismo y del simbolismo francés dan origen como lo han dicho los manuales y no dejan de acertar ¿no? es lo que va preparando la formulación o los orígenes de la poesía modernista finisecular en el medio centroamericano porque el modernismo no es un fenómeno centroamericano el modernismo es un fenómeno muchísimo más complejo que abarcó toda la literatura hispanoamericana que duda cabe pero no se puede decir que el modernismo nació en centroamérica eso es otro tema que podríamos profundizar después pero si hay unos vamos a llamarle así unos gérmenes locales del modernismo y hay un poeta modernista salvadoreño anterior a Darío de hecho su tutor el que lo lo puso en contacto con la literatura europea especialmente la francesa estoy pensando y yo sé que los salvadoreños lo conocen al dedillo y tienen clarísimo el papel del poeta Francisco Gaviria ¿verdad? un poeta que curiosamente era ligeramente mayor cuatro tres o cuatro años mayor que su amigo Rubén Darío como les digo Gaviria era muy letrado tenía información tenía libros etcétera y fue por decirlo así enseñando las primeras letras valga la expresión a Rubén Darío luego de Rubén Darío por supuesto ya todos lo sabemos se fue de de nuestra zona e hizo su gran obra en el exterior pero ahí que está Rubén digo Francisco Gaviria con Gaviria entonces se formulan algunos aspectos centrales de lo que nosotros hoy día conocemos como el modernismo y con eso ya empieza la nueva etapa la transformación hacia la modernidad no el modernismo nada más hacia la modernidad de la poesía centroamericana y con ella por supuesto la centroamericana y qué duda cabe estimulada por la gran actividad del adalid del modernismo que fue Rubén Darío porque claro Darío no solamente fue poeta es que Darío fue un gran ensayista Darío fue narrador Darío fue cronista Darío fue comentador de literatura tenía una intuición que seguramente era excepcional pero además Darío dejó el espacio digamos local nicaragüense o centroamericano y se desplazó como todos ustedes lo saben a otros lares a otros espacios digamos a otros grandes centros culturales que le permitieron desarrollar una obra muy extensa tan extensa que todavía no se conocen ediciones de la obra completa de Darío porque siguen apareciendo cosas lo admirable de Darío es que eso lo hizo en el lapso de 20 años probablemente porque Darío murió muy joven en cambio Francisco Gavidia su tutor murió casi centenario Francisco Gavidia murió en 1955 cuando ya las vanguardias habían pasado cuando había pasado el postmodernismo cuando ya había pasado la segunda guerra mundial es un caso curioso pero fijémonos en Gavidia otros modernistas antes de pasar al siglo XX pues hay modernistas como Juan Ramón Molina en Honduras como Carlos Wild Ospina en Guatemala y en Costa Rica tenemos dos modernistas muy importantes en mi modesto criterio que son Lissima Cochabarría y Roberto Brenes Mezen con el ingreso al siglo XX pasa el fenómeno si no opuesto una especie de curva de vuelta en U en el caso de la poesía porque entonces se da el fenómeno de un modernismo ya en declive en la parte estética en la parte retórica etcétera que se le ha denominado en los manuales de historia literaria hispanoamericana insisto se le ha denominado el postmodernismo el postmodernismo es la vuelta al país natal a la patria original al mundo de lo primigenio a la aldea a los amaneceres etcétera eso es lo que se llama el postmodernismo posterior a la gran obra de Darío y todos y nosotros en Centroamérica tenemos que recordar porque no tengo otra palabra a escritores como Alfonso Guillén como Azarías Palé Palais en Nicaragua como Asdrúbal Villalobos un poeta olvidado en Costa Rica como Claudia Lars o Clementina Claudia Lars de El Salvador o Clementina Suárez de Honduras a Manuel José Arce de Guatemala ¿verdad? y ven ustedes les doy ejemplos nada más de refilón o de pasada ejemplos emblemáticos de títulos un libro de Azarías Palé llamado Bello Tono Menor Bello Tono Menor publicado en 1929 y también de 1929 este libro el único libro del poeta costarricense Drúbal Villalobos Frutos Caídos eso es el postmodernismo para pasar a la segunda parte de la charla y no rebasar el tiempo del que disponemos todos voy a hablarles en el caso del siglo XX y utilizando una terminología de aquel pensador de lo postmoderno Leotard voy a hablarles con los mismos términos de de tres grandes relatos de la poesía centroamericana del siglo XX tres grandes creencias tres grandes si no mitos ideas que se han venido extendiendo con el tiempo y que han servido para amarrar una buena parte de la historiografía literaria de la historia literaria de la crítica literaria y de la idea de la literatura de la poesía un primer gran relato es la irrupción de los movimientos de vanguardia y la transformación radical de la poesía en Centroamérica la idea de que los movimientos de vanguardia surgidos en Europa y que se reprodujeron o se imitaron o se adoptaron aquí transformó la poesía centroamericana eso es un tema que está ahí de camino ¿verdad? y entonces les pongo dos o tres ejemplos ¿verdad? un ejemplo por decirlo así pionero en Centroamérica es el de Luis Cardosa y Aragón el guatemalteco porque él publica muy tempranito en 1923 un breve libro de poesía vanguardista de la mejor estirpe vanguardista europea titulado Luna Park obra pionera que también poco después él complementó tres años después complementó el poeta guatemalteco que vivía en París con una obra que se llama Maelstrom de 1926 ese es el primer si no paso una primera señal de las vanguardias en Centroamérica la otra es el archiconocido y archinombrado y archicitado el vanguardismo digámoslo así orgánico de Nicaragua aquí sobran los ejemplos ¿verdad? hay obras hay manifiestos hay actividades siguiendo la mejor doctrina digamos de activismo vanguardista que se da eso sí se da efectivamente en Nicaragua y hay nombres infaltables ¿verdad? José Coronel Urtecho Luis Alberto Cabrales Joaquín Pasos Pablo Antonio Cuadra y 20 escritores más con toda seguridad ¿verdad? en Costa Rica en Costa Rica hay algunos vanguardistas costarricenses sin vanguardismo costarricense eso es lo que ocurre aquí también hubo vanguardistas costarricenses solo que de una manera poco sistemática entre ellos Max Jiménez que además fue pintor y fue escultor Isaac Felipe Asofeifa Francisco Amigueti el segundo gran relato el segundo gran tema el segundo la segunda gran mención de la poesía centroamericana en el siglo XX es la poesía la denominada poesía comprometida y su misión de reivindicación política eso es uno de los temas que más ha persistido en la crítica literaria en Centroamérica que la poesía es poesía comprometida poesía militante poesía de protesta poesía social poesía de compromiso en último término ¿no? y con la idea de que tiene una función asilar la poesía tiene que servir para algo la poesía tiene que servir para provocar o o estimular o apoyar o como quieran ustedes verlo la revolución el cambio social la justicia etcétera etcétera eso es un un tópico que ya veremos está entrando en declive no está entrando en declive la conciencia política de reivindicar la justicia la equidad etcétera lo que está en declive es la idea de poesía comprometida de poesía al servicio de por no decir una poesía servil porque ese es otro tema y aquí tenemos algunos poetas uno de ellos que me parece que es un poeta como descatalogado eso nos lo dirán mejor los amigos que conocen bien la literatura salvadoreña pero hay un poeta Pedro Geoffroy Rivas que escribió en 1936 él era más o menos de las vanguardias pero una vanguardia ya en declive que ya comienza a sentir el concepto del compromiso político escribe un poema largo poema muy interesante de 1936 que se llama pasión y muerte del antihombre ahí se ve claramente todas estas tesis de lo que vendría después porque ese después es el desarrollo de la poesía comprometida como ética y como discurso es decir es una poesía entre la ética política y la estética en cuanto en cuanto que es un discurso la poesía política o la poesía comprometida dicen sus adalides tiene que ser una poesía directa sencilla que todos la entiendan que todos la puedan leer etcétera verdad eso da lugar a una curiosa doctrina que yo no sé si llegó a ser un dogma pero fue una doctrina y hasta casi un decreto que se denominó el exteriorismo sobre todo hacia 1970 y su adalides su principal impulsor fue Ernesto Cardenal entonces este tema del exteriorismo está ahí se da en la literatura centroamericana y tuvo mucho éxito por decirlo así y aquí nada más me limito por razones de tiempo a nombrar algunos autores incluso algunos hasta por homenaje a su memoria a Ítalo López Vallecillos en El Salvador a Ítalo López Vallecillos a José Roberto Sea a Manlio Argueta y a uno que es como el emblema que era Roque Dalton en el caso de Guatemala el emblema es Otto René Castillo tiene una obra un libro una obra poética cuyo título lo dice todo Vámonos Patria a Caminar que publicó en 1965 en Costa Rica pues tenemos una poesía si no comprometida una poesía civil incluso con cierta ética cristiana que es la obra de Jorge de Bravo y uno de sus títulos emblemáticos Nosotros los hombres en el sentido de seres humanos se entiende 1966 por supuesto que Nicaragua tiene como su eje poético y político a Ernesto Cardenal que como todos sabemos pues falleció en nonagenario hace un año y medio y que tuvo una enorme influencia en el campo moral en el campo político en el campo cultural y desde luego en el campo poético ¿verdad? En Honduras Roberto Sosa tiene una obra igual que como hemos dicho desde Bravo y de Otto René Castillo tiene una obra con título emblemático Un mundo para todos divididos en 1971 Ahora la interrogante es si goza aún de vigencia literaria la poesía comprometida ¿verdad? ¿Es que han cambiado las condiciones sociopolíticas en Centroamérica o ha cambiado la idea y el ejercicio de la poesía? Esto es un tema que no sé si se lo plantean los poetas pero nosotros conviene que también pensemos en eso ¿verdad? Las condiciones sociopolíticas y económicas en Centroamérica no son ni peores pero tampoco mejores a las de hace 30 años y a las de hace 60 años nosotros tenemos ciertas evidencias ciertas señales de que el futuro que se nos avecina en el campo político en Centroamérica no es el más halagador y el más tranquilizante pero no nos vamos a meter en ese terreno todavía el tercer relato el tercer relato es el de las nuevas formas ya contemporáneas de revueltas morales y literarias y aquí voy a poner como uno de sus ejemplos la poesía erótica escrita por mujeres ¿verdad? ¿por qué razón? porque esta poesía se vale de una especie de triada conceptual la idea de que la poesía es o este tipo de poesía es erotismo más poesía más política erotismo poética política o una nueva moral y aquí tenemos voy a citar nada más dos entre los abundantes que hay porque los hay o las hay para mejor decirlo el ejemplo si se quiere inicial por no decir pionero de Ana María Rodas la escritora guatemalteca que publicó en 1973 un libro que se hizo digamos paradigmático ¿no? poemas de la izquierda erótica en 1973 que resultó una obra de ruptura etcétera etcétera y 10 años después una joven que no sé tendría 18 años me imagino yo entonces publica Estación de Fiebre en Costa Rica Ana y Starú esas son las dos escritoras que se conocen que se tienen más insisto no hay que ser injusto con las demás hay muchas otras más pero son dos emblemas de esto y para los efectos de esta pequeña charla pues se los dejo mencionado ¿verdad? Ahora esta poesía evoluciona hacia una poesía feminista es decir amparada en un movimiento mayor de pensamiento feminista cultivado en Centroamérica con una conciencia digamos más política más práctica de una práctica política más directa y luego con una manifestación de un discurso literario bueno pues eso a modo de cierre ¿qué ocurre en la actualidad con la poesía centroamericana? bueno en primer lugar en mi criterio la poesía se ha vuelto si se quiere más heterodoxa es decir menos doctrinaria menos partidista menos dogmática porque dogmatismo hubo sobre todo cuando se habló de la poesía comprometida ya no hay como dijo un escritor aquí en Costa Rica no recuerdo ahorita a dónde lo encontré y menos aún recuerdo quien lo dijo ya no hay guerrillas literarias si es que alguna vez las ha habido hay un cierto agotamiento del proyecto de una poesía social de índole política ¿verdad? pero además de la poesía feminista sí la poesía feminista hay otro tipo de poesía con otras reivindicaciones por ejemplo la poesía indigenista la poesía étnica entre muchas otras entre muchas otras ¿verdad? empecemos por la poesía indigenista tiene un fenómeno importante sobre todo en Guatemala y es que es una poesía que se escribe en las lenguas originales de estas etnias ¿no? y luego algunos lo traducen entonces ya estamos rompiendo la frontera idiomática ya estamos viendo que hay poesía que se escribe en otras lenguas que no es el castellano entonces ejemplos otra vez emblemáticos Humberto Acabal de grato recuerdo Gaspar Pedro González Pedro García Ishmatá Ilich Rauda Oliver Morales más recientemente Gabriel Calixta Gabriel Shikín Nora Murillo Maya Kuchok Xiomara Cacho poetas de Nicaragua perdón de Guatemala principalmente hay dos de Honduras que escriben con esa conciencia de la nueva de recuperar o de darle visibilidad como se dice ahora a etnias y a condiciones y a una poesía en particular también la poesía de lo que se llama de la llamada afrodescendencia que hay en Centroamérica sobre todo en el norte de Nicaragua y principalmente en Costa Rica en Costa Rica la poesía de la cultura afrodescendiente se está escribiendo aquí una de las primeras que representaba esto es Eulalia Bernard y Shirley Campbell incluso a un autor que hay que ponerlo junto a nosotros que es a Walter Ferguson ¿verdad? el del Calypso bueno y con esto termino ¿de qué habla la poesía actual? ¿de qué habla la poesía que se está escribiendo hoy y ayer y la semana anterior? evidentemente hay nuevos referentes históricos y culturales el mundo contemporáneo de Centroamérica es complejo es variado es cambiante está disuelto entre la tradición ancestral el clima político denso y tenso de estos momentos el clima riesgoso que les he insinuado hace un momento el vaivén entre la modernidad y la posmodernidad en una palabra el afrontamiento de la globalización con todo lo que eso implica son nuevos escenarios y por tanto nuevos imaginarios con sus convicciones y también con sus incertidumbres puede que este sea el actual sentido la verdadera situación de la poesía en Centroamérica que va más allá a mi modo de ver y ahora sí lo planteo a título si se quiere personal como creador si ustedes me lo permiten la petulancia a mi modo de ver la poesía tiene que estar al margen del mercado editorial al margen de las tentaciones publicitarias al margen del pedigrí social del escritor la poesía no está para eso está para situaciones posiblemente mucho más importantes y que todavía nosotros no tenemos muy claro de qué es ese destino pero algún destino habrá de tener la poesía muchas gracias muchas gracias don Carlos mientras hay alguna consulta a mí mismo me gustaría plantearle un tema al profesor Monge quería un poco plantearle se refirió a la importancia que tiene también la actividad editorial y muy específicamente el caso de la traducción pero bueno me gustaría ampliar un poco también la incidencia que tuvo en este proceso de modernización y de cambio de paradigmas poéticos como él los describía el desarrollo de una crítica autóctona de una crítica propia o si se quiere hasta en algún grado de una historia una teoría literaria local tenemos muy claro que con la exposición que nos planteaba ayer Mijail que las antologías ya son un esfuerzo crítico pero bueno también es cierto que por estos años empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia en los periódicos críticas reseñas a veces muy impresionistas pero también algunos esfuerzos sistemáticos por ir dotando instrumentos a los pedagogos a los educadores y también por ir creando una cierta idea de literatura nacional entonces un poco sobre el tema del nacimiento en la región del pensamiento estético literario de los primeros manuales de la teoría y si se quiere un ejercicio más sistemático de la crítica sí efectivamente quedémonos en un fragmentito en un pedacito del siglo XIX efectivamente la crítica literaria nace en cierta medida como hermana como hermana menor de la pedagogía y dentro de la pedagogía de la pedagogía literaria es decir desde los primeros manuales se comenzaba a explicar cuáles eran los valores de la poesía no tanto cómo analizar un poema ni mucho menos pero sí reconocer el papel cultural espiritual moral que cumplía la literatura en el caso de la poesía pues tenía la ventaja de que como eran textos breves textos cortos permitían sacar extraer digamos muchas conclusiones de orden ético de orden moral de orden digamos espiritual en la formación de los estudiantes entonces claro los manuales ayudaban a hacer una lectura comentada de los poetas con esto por decirlo de alguna manera de rebote pues salían favorecidos los poetas porque entonces se ha creado una especie de conciencia de lo que se estaba escribiendo en Centroamérica se valoraba la obra de un determinado autor si era conocido si tenía algún prestigio etcétera pero se le reconocía ya como poeta se le reconocían sus valores etcétera en lo que cogea pero eso no es por un por una discapacidad congénita pero en lo que cogeaba la crítica era la falta de referentes conceptuales o sea sería imposible pensar en una crítica original entonces era una crítica literaria igual que como decía el profesor Mondol ayer igual que una historia literaria un poco anclada en los modelos europeos entonces claro los criterios de valoración el estímulo a una retórica ya establecida entiéndase escribir como escribían los grandes autores europeos los clásicos europeos sobre todo españoles pues eso le permitía a la crítica desarrollarse dentro de ese pequeño espacio dentro de ese pequeño campo y eso sí ahí sí crea una especie de germen de un pensamiento particular hecho en Centroamérica lo cual lleva a lo que usted mismo en su pregunta ha señalado lo cual lleva a crear conciencia de que aquí en Centroamérica había literatura es decir que no solamente la literatura venía de la nueva España México o que venía de España nada más sino que aquí había escritores tan digamos tan connotados o connotables como los señores escritores que venían en forma de libros a Centroamérica y entonces sí se crea lo que muy bien y me va a disculpar el profesor Mondol de que lo aluda con tanta frecuencia tiene mucho que ver con la conciencia de la formación de una república la formación de una idea de nación eso ahora a nosotros hoy día pues nos parece un poco ingenuo pensar en una idea de nación verdad en que nosotros somos distintos a los que están ahí de la esquina para allá etcétera pero en aquella época no solamente era una necesidad política sino que también curioso era una necesidad poética es decir crear una una idea de que aquí se escribía poesía y que la poesía era importante que la poesía tenía que atenderse que leerse que bueno para usar los términos de ellos de apreciarse que la poesía no servía para algo y entonces si hay una una digamos una gran cercanía casi casi con natural entre la poesía y la crítica lo que decíamos al principio entonces se crea un poco se ha creado un poco engañosamente la idea de que la poesía viene primero y luego atrás venían los críticos hombre eso lo podríamos pensar si pensamos en un mito como del paraíso terrenal ¿no? del génesis de que primero hubo una pareja y luego unos hijos etcétera con la literatura no es así la literatura no sé cuál es el inicio pero con la literatura nace también una idea de la literatura y por tanto una especie de comentario de la literatura no seré el primero por supuesto que no ni tampoco el último de afirmar que el escritor cuando escribe su poema es el primer crítico no solamente el primer lector el primer crítico y eso hay que verlo también históricamente en largos en largos periodos en largos procesos Muy bien muchas gracias profesor Monge tenemos una intervención una consulta de María Oliva María te escuchamos Hola buenas noches qué gusto escuchar me recuerda las clases como usted las clases de literatura inolvidables escuchando se me ocurre pensar en en un fenómeno asociado a la a la crítica literaria que se ha venido haciendo durante los últimos diez años en España por ejemplo que ha ha servido para para visibilizar a a mujeres a poetas a escritoras que o utilizaron un seudónimo masculino para para la difusión para facilitar la difusión de su obra la publicación o bien que quedaron a la sombra de la obra de sus cónyuges de sus parejas y me parece un fenómeno muy 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 interesante mi pregunta es si el caso de Lissima Cochavarría verdad que mantuvo una disputa también por la autoría de su obra con su compañera sentimental si no estoy mal informada al respecto si es este un caso aislado o si podríamos hablar también de un fenómeno extensivo a la poesía centroamericana si hay un interés de la academia de la crítica literaria centroamericana por estudiar ese posible fenómeno de mujeres que escribieran utilizando seudónimos masculinos o cuya obra quedará a la sombra de la producción de sus parejas de sus compañeros de vida ¿no? Gracias bueno es un gusto verla porque si podemos verla doña María Oliva pues voy a plantearles dos casos uno lo menciono antes de que se me olvide y es el hecho de que en estas antologías de las que hice a las que hice referencia antologías del siglo XIX la galería poética centroamericana y la galería sobre todo la galería salvadoreña yo no no debería decir es sorprendente pero lo digo ¿no? pero me sorprendió que hubiese una cantidad muy notable de mujeres que escribían es decir frente a una antología de de cincuenta escritores varones que en esos cincuenta escritores perdón de cincuenta personas que escribían poesía que de esas cincuenta personas hubiese siete mujeres nombres desconocidos en nuestros días pero que eran señoras mujeres que sabían que escribían y voy a atreverme a decirlo de una vez que escribían muy bien o sea que eran buenas poetas algunas con una gran conciencia de su condición de mujer ese es un tema como lo digo con frecuencia que se está cayendo de la mata hablar de cómo es que comienza a aparecer la conciencia de la condición de la mujer en las escritoras centroamericanas del siglo XIX y que escriben sus poemas se los reconocen y se los publican en esas antologías vamos a decirlo así canónicas es un dato interesante el segundo dato a mí me recuerda pues un caso que me ocurrió ya como docente hace ya bastantes años en esta misma universidad porque en alguna ocasión hablando de literatura española del siglo de oro pues una persona una mujer una estudiante me preguntó muy inquieta y se los aseguro que con muy buena fe me preguntó que por qué no incluía yo entre los escritores del siglo de oro a María de Sayas María de Sayas fue una escritora que más o menos vivió un poquitín después de Cervantes es decir más o menos era coetánea de Quevedo y de López de Vega etcétera en aquel momento pues mi respuesta pues era un poco un poco para zafarle el bulto al problema porque efectivamente ella reclamaba con toda razón de que por qué solamente había escritores varones y no escritoras escritoras y por qué no incluyó a María de Sayas en aquel momento alguna alguna respuesta tuve que darle más o menos entre cortés y temerosa ¿no? a sabiendas de que en efecto yo no la había incluido en el canon en el programa del curso pues vean ustedes lo que son las vueltas de la vida porque eso tiene que ver con lo que usted María plantea y es el hecho de que la mejor conocedora de la obra de María de Sayas hace unos días hace poco una semana un mes por allí logró demostrar que María de Sayas era un pseudónimo de un varón simplemente fue una especie de humorada de este de este escritor que era muy dado a escribir con otros nombres de varones o no pues resulta que María de Sayas es un varón se dan cuenta ustedes que aquí hay un problema digamos ya no epistemológico sino por lo menos metodológico cómo resolver ese problema ¿verdad? si lo que está en juego es el nombre externo de la persona o la obra pero esto que usted plantea María es distinto efectivamente se han dado casos más o menos conocidos en donde no es que una autora se ampara en el nombre de un varón para poder surgir como ocurrió en Europa en varios casos muy conocidos sino lo contrario como un escritor por distintas razones se ha tenido que amparar en el nombre de una mujer en el caso de Lysimaco Chavarría efectivamente de su esposa que se llamaba Rosa Rosa de Chavarría ahora lo que lo que el folclor vamos a decirlo así lo que el folclor del cotilleo del chisme decía es que Lysimaco Chavarría era un hombre muy apocado tímido etcétera y entonces le dio mucha pena le daba vergüenza publicar y entonces le pidió a su esposa Doña Rosa que publicaran el libro pero con el nombre de ella y así ocurrió con dos libros los primeros dos libros de Lysimaco Chavarría lo que ocurre es que el libro los libros tuvieron un éxito inmediato Lysimaco Chavarría ha sido objeto de un estudio muy interesante del colega Francisco Rodríguez y es un poeta de primer nivel de primera línea que no tiene que envidiarle nada a los grandes voces hispanamericanas del modernismo menor digamos como Amado Nervo etcétera entonces les decía que la obra de Lysimaco Chavarría fue muy bien recibida es una obra que nosotros tenemos que leerla con mucho cuidado etcétera y ahí está el gran misterio la parte anecdótica y es que Lysimaco Chavarría entonces se dio cuenta bueno yo sirvo como poeta ya los amigos de él sabían que el autor de Nómadas que era su primer libro etcétera no era Rosa de Chavarría sino el mismo y entonces se le creó supongo yo un ambiente un poco curioso porque entonces él se sintió ya más seguro de sí dueño de su palabra literalmente y entonces el tercer libro que publica que se llama Manojo de Guarias lo publica con su propio nombre ahí es donde está lo que usted misma decía María en el sentido de que hasta donde yo tengo noticia pues hubo ya roces roces de orden personal familiar de pareja o como se llame porque Rosa de Chavarría quería reclamar su nombre un nombre que ella se había formado un poco artificialmente pero ya un nombre de Rosa de Chavarría por supuesto que la historia no terminó bien no terminó en forma digamos agradable y digna porque entiendo yo y eso le ruego que lo tome nada más como pura especulación de tercera o cuarta mano entiendo yo que doña Rosa de Chavarría publicó luego poemas propios para mantener su imagen su pedigree y resulta que no que eran poemas de muy mala calidad y tal y pues Vicímaco de Chavarría en lo particular pues fue un hombre que tenía algunos padecimientos y murió muy jovencito entonces hasta ahí terminó la historia yo también tengo noticia estimable audiencia y María en particular tengo noticia de que ha habido casos también más digamoslo así más dramáticos poetas digamos mujeres que escribían estupendamente pero que publicaron solo un libro porque el ambiente era hostil el ambiente era de de franca indiferencia y entonces eran fueron escritoras que fueron escritoras de un solo libro y desaparecieron del mapa literalmente tengo este dos ejemplos una una escritora una joven una mujer joven una muchacha que escribió a sus veintitantos años un libro de poemas en prosa una señora que tenía como nombre su seudónimo era Clara Diana y publicó un libro que se llama Atardecer esa es una obra de poesía en prosa estupenda simplemente estupenda solo que lo publicó y había enfermado y murió a sus veintitantos años veintitrés veinticuatro años desapareció del mapa eso es otro ejemplo y el segundo ejemplo casi coetáneo es el de una señora en aquel momento una joven escritora blanca milanés que es también un seudónimo vean que interesante los dos con seudónimo que publicó un libro que se llama Música Sencilla también el único libro que publicó a sus veintitantos años dejó de publicar por decirlo así la silenciaron y y bueno siguió viviendo ella sí alcanzó una edad provecta me parece que ella sí falleció octogenaria pero olvidada como escritora entonces me parece que son cuatro casos cuatro facetas de este caso ignominioso que nos acabe de que o la mujer tiene que fingir que no escribe con su propio nombre o más bien le arrebatan su nombre y su condición de tal por este estas estructuras este falocéntricas del mundo verdad yo les podría poner algunos ejemplos también un poco de chisme pero de cierta buena fuente de que un poeta se casa con una joven poeta y la joven poeta deja de escribir porque el poeta era el que tenía que tener el espacio para surgir y es un poeta de Costa Rica que tiene mucho renombre que tuvo mucho renombre a lo largo del siglo XX gracias don Carlos tenemos dos preguntas más que vamos a atender también para ir dando el cierre a esta sesión de hoy muy provechosa como ha sido primero tengo aquí una consulta de Anayán Ciugal de quien escribió en el chat entonces la voy a leer don Carlos para luego que usted haga su su exposición para que se refiera a ella y después de esto pues ya le daría la palabra a Alexander Sánchez que tiene también una pregunta no un comentario en el caso de Anayán se dice así me gustaría saber qué puede aportar el doctor monje acerca de la pérdida de las formas sintácticas de la poesía del pasado ahora se lee poesía de un estilo libre y cómo puede relacionarlo con la transformación de las sociedades centroamericanas en las últimas décadas bueno gracias doña Anayán en realidad cuando usted se refiere creo yo así se lo interpreto a las formas sintácticas de la poesía del pasado usted está pensando sobre todo en la retórica es decir en ciertos patrones formales con los que se solía escribir es decir en estrofas con una métrica regular con rima con cierto ritmo etcétera que obedecía literalmente a moldes eso era prescriptivo es decir era obligatorio que los poetas escribiesen así que escribiesen la poesía bueno así se le denomina la poesía digamos al estilo decimonónico la poesía clásica la poesía con los sonetos la poesía con estrofas etcétera verdad pero ese fenómeno comienza a abandonarse prácticamente con esto que mencionábamos al principio con la modernidad ya a finales del siglo XIX se escribía poesía en lo que se denomina verso libre Rubén Darío por ejemplo tiene poemas estupendos de lo mejor que él escribió que son en verso libre es decir que hay versos más largos que otros que no tienen rima que tienen unas grandes no tienen unas estrofas simétricas ni equivalente ni nada de esto sino que ya rompe con esto es un fenómeno que comienza a darse con la ruptura de la poesía de la retórica tradicional ahora claro en el siglo XX pues muchos poetas siguieron con esa retórica que es lo que un poco nosotros creíamos los que comenzamos a leer poesía o sea cuando nosotros estamos jovencitos y comenzamos a leer poesía creemos que la poesía es eso estrofitas rima ritmo ciertos juegos literarios etcétera cuando en realidad la poesía desde mucho antes se venía transformando lo que pasa es que ese concepto de poesía es lo que aparece en antologías como el libro de oro del declamador que ustedes encuentran ahí en algunas librerías tradicionales es un tipo de poesía ya arcaica si se quiere anacrónica lo que pasa es que la hipótesis de que si esta ruptura esta especie de cambio en la retórica en el estilo etcétera en el verso libre etcétera no nace a partir de estructuras sociales fijas a las cuales el escritor le está poniendo atención eso en primer lugar no es consciente y en segundo lugar los fenómenos de la escritura no tienen tanto que ver con el estilo sino con la percepción de la realidad evidentemente un escritor de hoy día vamos a poner de hipótesis un escritor de 22 años no piensa igual o no percibe igual la realidad que un escritor que en este momento tiene 80 años porque cada uno tiene estructuras de percepción evidentemente distintas aunque viven en una misma historia evidentemente tienen una idea distinta de la historia es decir para ponerlo en un ejemplo me van a disculpar también mi manía pedagógica la percepción que tiene una persona de 85 o 90 años de un teléfono celular es distinta a la percepción que tiene una jovencita de 16 años ¿verdad? entonces es igual son digamos digo yo maneras de entender de configurar en su propia conciencia una historia y eso va muchísimo más allá de si la métrica de si los poemas se entienden si son enredados si tienen unas palabrotas si los otros son más elegantes si algunos me dan nostalgia los otros me ponen a llorar o los otros simplemente me parecen un bodrio eso no no tiene que ver directamente con el discurso literario en mi criterio por supuesto muy bien vamos a escuchar ahora la intervención del profesor Alexander Sánchez bien muchas gracias Gabriel y buenas tardes muchas gracias don Carlos Francisco por esa ese panorama apretado lúcido y muy erudito en el mejor de los sentidos de la poesía centroamericana me interesó como mi especialidad en la literatura colonial obviamente me interesó mucho las referencias que usted hace a ese periodo y luego a la transición en el momento de la independencia creo que abre algunas de las pistas que usted da nos abren caminos para la investigación y quería contarle un poquito porque en mi charla del jueves creo que no andaré por estos caminos me iré por otro lado pero hablar un poquito sobre lo que hemos estado descubriendo en el programa estudios coloniales centroamericanos que hemos estado trabajando géneros menores entonces no los grandes géneros canónicos sino otros géneros como las relaciones de sucesos la relación de fiestas lo que hemos ido encontrando es una gran cantidad de textos poéticos coloniales centroamericanos que no han sido catalogados que no están dentro del corpus hemos encontrado entonces loas epitafios redondillas una gran cantidad de poesía neolatina que no ha sido estudiada ya estamos comenzando en asocio con profesores y estudiantes de la carrera de filología clásica en la UCR a comenzar a trabajar esta poesía neolatina porque aparte Rafael Landívar y la rusticatio mexicana prácticamente toda la poesía neolatina centroamericana ha caído totalmente en el olvido así que estamos comenzando a trabajar por allí y ha habido descubrimientos muy interesantes como una relación de fiestas en veras era una fiesta del cumpleaños número 13 de Carlos II es decir hacia finales del siglo XVII y ya el profesor Ronald Campos ha hecho un estudio en fin estamos avanzando en la ampliación del corpus de la poesía colonial centroamericana a partir como lo decía de algo que en algún momento discutí con Gabriel que también él anda por allí por estos rumbos que es trabajar estos géneros menores estas formas que han sido descatalogadas históricamente y luego otro el último punto para no alargar mi intervención es saber si usted conocía sobre una antología muy interesante de un personaje que es rocambolesco es la antología que hizo Rafael Bolívar Coronado este venezolano que dio mucho de qué hablar cuando hizo antologías de poetas ficticios y él hizo un parnazo costarricense también publicado en 1921 y a raíz de una lectura que hice de un texto de Fernando Iguazaki donde reconstruía un poco la figura de Coronado me ha llamado la atención me ha preguntado si también este parnazo costarricense habrá poetas totalmente ficticios sería un trabajo riquísimo de investigación así que muchísimas gracias don Carlos Francisco ha sido una charla muy enriquecedora muchas gracias bueno para honrar su comentario y su pregunta por supuesto Alexander si todo esto usted lo menciona con un nombre muy divertido rocambolesco porque hay este tipo de personajes los hay de todo tipo me me interesa por supuesto como a todos usted por empezar efectivamente los géneros menores eso es un tema que también hay que trabajarlo en el caso de la literatura del siglo XIX si entiendo que usted está haciendo un trabajo titánico verdad porque estamos hablando de una poesía mucho anterior y más dependiente de los modelos europeos bueno latinos tal probablemente hay mucha poesía de género menor que se está quedando como votada entre documentos inmarcesibles en las bibliotecas y en quien sabe cuántas partes en Centroamérica eso es un tema también que que conviene hacer y desde luego yo seré el primero como lo he dicho no lo digo en broma en escuchar su charla del próximo jueves perdón y en cuanto a Rafael Bolívar coronado si es un caso interesante solo que como decía un profesor mío hace muchísimos años según mi escasa ignorancia este yo creo que no que en el caso del parnazo costarricense si él recogió autores conocidos en la época o fácilmente identificables no creo que en el caso de Costa Rica haya llegado a semejante extremo lo que si hubiera tenido o tiene como virtud histórica este autor este recopilador es que él hizo un esfuerzo de hacerlo como hispanoamericano como de todo lado entonces es asombroso tiene un trabajo muy interesante de la poesía nicaragüense que también sobre ese tema algún día vamos a tener que trabajar pero no sobre el parnazo costarricense si tengo la impresión de que es como más fiable otra cosa es la calidad porque también el problema es el criterio del antólogo que eso es otro tema que podríamos ver algún día el problema del antólogo es que tiene que decidir cuánto grado de fiabilidad le da a su trabajo porque en algún momento yo había dicho que el papel del antólogo es como el del escultor que en vez de poner tiene que quitar de una mole de piedra de mármol en vez de poner cosas tiene que quitar cosas hasta darle una forma que él busca el antólogo hace lo mismo y en algunos casos pues resulta fallida su labor al escoger a ciertos autores y lo que lo que es peor aún eludir o eliminar a otros autores o otras muestras pero claro eso es un tema para otro seminario otro coloquio de todas maneras les adelanto muchísimas gracias Alexander y les adelanto mi gratitud por la atención que ustedes se han servido darme a estas pocas y modestas palabras no muy agradecidos por su exposición don Carlos y bueno creo que ya ya el profesor Sánchez el doctor Sánchez nos nos da un un adelanto un anticipo de lo que de todo lo que podremos discutir en la sesión del jueves que es muy interesante desde luego porque tiene que ver con ese gran vacío que todos nosotros percibimos y que y que don Alexander y la propia Universidad de Costa Rica han venido llenando con un trabajo magnífico que es justamente el conocimiento sobre el periodo colonial y aquí está también don Albino Chacó que ha hecho grandísimos esfuerzos en esta materia y desde luego que sigue siendo un espacio en el que falta mucho trabajo todavía por hacerse y creo que será muy interesante hablar a partir de mañana de géneros menores y de manifestaciones que se han quedado relegadas en la crítica literaria y bueno no puedo sino agradecer la la bondad de todos ustedes que nos han seguido durante esta segunda sesión les reitero la invitación para que nos acompañen mañana también mañana a las 6 de la tarde vamos a hablar acerca del humor en la literatura decimonónica y el jueves pues vamos a hablar sobre la historiografía del periodo colonial les agradezco y damos por concluida esta sesión del martes muchas gracias a todos buenas noches gracias Gracias por ver el video